Muere a los 91 años el fundador de Ikea que levantó un imperio de la nada. Invar Kamprad ha fallecido en su casa de Smaland en el sur de Suecia, rodeado de familiares y amigos tras una corta enfermedad. Su obsesión por el diseño y el ahorro la plasmó en su exitosa empresa a la que dedicó su vida. Empezó vendiendo cerillas con tan solo 5 años, a los 17 abría su primera tienda Ikea en su localidad natal y a los 39 el primer gran almacén de la cadena en Estocolmo. El primer ministro sueco ha recordado al creador de Ikea subrayando su interés por mejorar la calidad de vida de la clase media. Su lema era crear un día a día mejor para la gran mayoría. Kamprad era una de las 500 personas más ricas del mundo y la tercera mayor fortuna de Europa, aunque llevó una vida espartana.